Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre En vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón Si ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los cruceos, ya no tengo aquel refugio Ni de que ya cambiaba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Si te besan la boquita Me gusta besarte sola Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Si te besan la boquita Me gusta besarte sola Y decirte muñecita Y decirte que yo te canto Y decirte muñecita Y decirte muñecita Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y decirte muñecita Ya la luna vestido de platanidad Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Dígame que sabes quien vino Dino a la labia Oh que bien Silencio ¿Nos quieren café? ¿Nos quieren café? ¡Ay! ¡Ven ahora! Con la labia y rocosa Dime el bosque Dime el bosque Dime el bosque Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la cancha es muy buena, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar al chumbre que vas a cantar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Arriba la cumpleaños, muchas horas, que es hora, que la cancha es muy buena, con mucha felicidad. Déjame despedirme, ven ya, con un beso y un abrazo, es como que yo no. Abiéntese, abiéntese, muchachos, vámonos, 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 vámonos. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que integran tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos amando. Comprendámonos amando. Comprendámonos amando. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Miren que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Miren que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya va con tu volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya va con tu volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito ya va con tu volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar 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 Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río Del río de reina y tan, recinto que la volvió Nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tenga que volver Recal Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tenga que volver Ruega Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Niño, tengo perdido a alguien, como Que aunque la sangre me quiere ver Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieles dice a todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieles dice a todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas corriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo al abismado Y yo de su muerte me dejo Y yo de su muerte me dejo Por su cerro en la silla de Sierra Madre Con su cola de caballo y su brota de garcía Monterrey Monterrey, donde los repúsculos son tan lindos En tus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas Son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas Y sin palmeras está muy anguera Monterrey, no te olvidaré Y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los repúsculos son tan lindos Y en tus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas Y en tus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan carenciosas Monterrey, donde los repúsculos son tan preciosas Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas Te recordaré y no te olvidaré hasta que no te doy Ahora o nunca quiero que me digas que en verdad me amas Me estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, muy bien, ándale I'm ready for you, chica Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una peli roca Cómo será, no lo sé Será chaparra, será herandota Cómo será, no lo sé Será bonita, será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita, será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero decir Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies La orilla del río Bravo Hay una linda región La orilla del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me críe sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Ni te podré olvidar Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan luchoso que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi negra, ella me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo morena preciosa, ella me quiero casar Contigo me innamoré A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos nunca te podré olvidar Matamonos a Maudipa nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos nunca te podré olvidar Y matamonos del alma nunca te podré olvidar Y matamos los Camaulipas Nunca te voy a olvidar Matamos los del recuerdo Nunca te voy a olvidar Y matamos los de mi alma Nunca te voy a olvidar Matamos los Camaulipas Nunca te voy a olvidar Y matamos los bellos cuentos Música Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como te da no lo sé A quien le preguntaré Como te da no lo sé A quien le preguntaré Que da una rubia Una peli roca Como te da no lo sé Que da chaparra Que da herandota Como te da no lo sé Que da bonita Que da bellota Como te da no lo sé Que da plaquita Que da gordota Como te da no lo sé Como te da no lo sé Pero yo la quiero Que baile cuya Que mueva el bote Y la cintuya También lo sé Que baile cuya Que mueva el bote Y la cintura También lo sé Y es a caballo Ahora que siento Que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribes la herencia Que voy a dejar Aclaro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo Aquí mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa A Teresa Toda Toda mi tristeza A la fiel Elicia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por Unición de barbanes Y ahí Es mi testamento Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Sonriendo Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas Gozando Es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fieles vicias todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentos Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Si me crié sobre tus playas nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Mi matamoros del almaissements Si nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se mozcada Mi matamoros que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros que llevo bright entonces Meczmos금te y descubrim Qźpecarim Mi mat innovation Me letrán No petir Mi matamor aerinflillera Mi matamorana Mi matamor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!